Arranca los competidores de la segunda competencia en Santa Anita Par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente GoldenEye a tomar la punta, ataca por la parte externa Canelo, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por la parte interna Piroli, en el cuarto aparece el favorito American Refugee, y se ha quedado el número 3 Kaisson en la última colocación, corre a unos 6 cuerpos del primer lugar, GoldenEye con la monta de Edwin Maldonado está en punta, ataca Canelo por fuera con Ricardo González, en el tercero aparece Piroli con Lanfranco de Tori, en el cuarto está American Refugee con Juan Hernández, mientras que el 3 Kaisson con Giovanni Franco está en el último lugar, 23-1, el primer cuarto de milla, GoldenEye se mantiene en punta, ataca Piroli que lo presiona por tercera línea, en el tercero está Canelo, en el cuarto aparece el favorito American Refugee y continúa Kaisson en la última colocación, trata de acercarse, se coloca solamente 6 cuerpos del primer lugar, se defiende el caballo GoldenEye, se lanza Piroli, Piroli por la parte externa, intenta desplazar al caballo número 12, en el tercero Canelo, en el cuarto muy exigido aparece el favorito American Refugee, y continúa Kaisson en el último lugar aunque intenta desplazar al favorito y lo va a dejar último, 46-3 para la media milla, domina Piroli, Piroli está en punta, GoldenEye en el segundo, en el tercero aparece Canelo, American Refugee está en el cuarto, en el quinto intenta meterse Kaisson en la pelea, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Park, Piroli se escapa en la punta con 3, con 4 cuerpos, en el segundo GoldenEye, en el tercero viene apareciendo el 4 Canelo, pero les gana el 1, Piroli, el del Don Alberto Stable con Lanfranco de Tori, les ganó Galo Pando, ganó Piroli número 1, en el segundo el 2, el caballo GoldenEye, tercero American Refugee y después Canelo último, Kaisson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!